Vamos ahora hasta Yucatán con Rolando Zapata, el virtual ganador de la elección. Don Rolando, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Te gusta hablar de él? Igualmente, pues, primero que nada felicitarlo. ¿Es un triunfo holgado el que tiene usted? Efectivamente, pues, los lujos ya cada vez se van consolidando más. Nos ponen con una ventaja de alrededor de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Y bueno, pues, eso nos deja con una gran satisfacción, pero de igual manera con una gran responsabilidad por haber recibido esa confianza ciudadana por todos los compromisos que hicimos durante la campaña y que, pues, ahora reiteramos y ratificamos para toda la sociedad yucateca. ¿Qué ofrecerá como continuidad Rolando Zapata, ya que tome posesión como gobernador? Pues, para mí, como lo reiteré durante la campaña, será fundamental continuar el impulso del desarrollo del Estado, continuar la visión de un Estado seguro, que es fundamental para la base de la convivencia de la sociedad yucateca y para el desarrollo económico de la entidad. Un Estado donde se dé una dinámica económica que se convierta en empleos, en empleos bien pagados, mejor remunerados, que es una alta necesidad para nuestro Estado. Atender elementos fundamentales como la salud, como la educación, y de igual manera el apoyo al campo, un apoyo al campo sin precedentes. Son compromisos muy concretos que establecimos y que, pues, ahora reiteramos por toda la sociedad. Muy bien, Rolando Zapata. Un tema importante es la seguridad, porque Yucatán se ha distinguido, a diferencia de otros Estados, por tener un estándar alto. La gente está contenta y la gente quiere que continúe así. Efectivamente, por eso para nosotros el tema de seguridad es una alta prioridad, garantizar que Yucatán continúe siendo un Estado muy seguro y para ello, pues, continuar la política que han mantenido nuestras autoridades, no sólo de fortalecimiento de los cuerpos policíacos y garantizar su alta ciencia que hoy tienen en el ámbito estatal, sino de igual manera incorporar elementos muy importantes como la prevención del delito, como la participación ciudadana, que serán dos columnas de gran importancia para consolidar esta visión de Estado seguro que hoy tenemos. Y ahora será diferente con un PRIista también en la presidencia de la República. Efectivamente, por supuesto, y eso nos ha permitido alinear compromisos y, pues, de igual manera tenemos la alta expectativa de que el próximo gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, pues, apoye, le brinde un gran respaldo a nuestro Estado, a Yucatán, y nos permita conjuntamente cumplir esos compromisos que hemos hecho con los yucatecos. Pues, enhorabuena, Rolando Zapata, felicidades, y estaremos siguiéndolo, ya que... ¿Cuándo toma posesión usted? Primero de octubre. El primero de octubre es la toma de posesión. Deja a su cargo Ivonne Ortega, así termina el plazo, debido a las reformas que hubo, y tomará posesión usted. Enhorabuena, y estaremos siguiéndolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí.